El Ayuntamiento de Morelia abrió la convocatoria para el Festival del Torito de Petate, Viva la Fiesta, a realizarse el próximo 10 de febrero, donde se espera la participación de 145 toritos que adornarán la Avenida Madero. Como cada año, dicho festival contará con las categorías de adultos y niños, para cuyos participantes habrá incentivos de 800 y 300 pesos respectivamente. Ese día, elementos de seguridad municipal resguardarán a 30.000 personas que se espera se den cita para disfrutar de esta fiesta tradicional en la capital michoacana. El inicio de las actividades se tiene programado para las 10 de la mañana, partiendo de la Calzada San Miguel, después por toda la Avenida Madero y terminar a las 2 de la tarde en el Templo de la Merced. La fecha límite de inscripción es el día 2 de febrero y esta no tendrá ningún costo. Con imágenes de Irán Martínez, Andrea Bocanegra, Grupo Mármor Informa. Gracias. Muy bien.